¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Saludo del Diputado José Sierra Que nuestros corazones se llenen de alegría, que las ilusiones regresen a nuestras vidas y que soñemos con un mejor mañana para las familias del Departamento de Arauca. El niño Jesús llegó a este mundo en un pesebre para enseñarnos que no hay nada más valioso que el amor y la compañía de nuestra familia. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Son los deseos del Diputado José Sierra, su esposa Pamela Carrillo, sus hijos Natalia y Juan José. Y diputados esperan el análisis de la Comisión del Presupuesto del Proyecto de Endeudamiento por 25 mil millones de pesos para su segundo debate. Los recursos tienen ya su destino. Los diputados del Departamento de Arauca esperan el estudio de la Comisión de Presupuesto, donde analizan el endeudamiento de la Gobernación de Arauca por 25 mil millones de pesos. No, hasta ahora estamos en el primer debate. Como ustedes han observado y han escuchado por los medios de comunicación local, se les dio un primer debate a lo que tenía que ver con la exposición de motivos. Estamos esperando el trabajo que viene adelantando la Comisión de Presupuesto, que es la que hace su informe para segundo debate. Muy seguramente mañana se le dará el segundo debate una vez la Comisión de Presupuesto se haya reunido con los funcionarios de gobierno y hayan sustentado este proyecto para poderlo llevar a plenaria. Yo creo que el segundo se hará mañana en la sesión del día de mañana. El diputado Leison Botía aseguró que este proyecto no es una camisa de fuerza mayor, sino que ayudaría a sacar adelante la crisis de la salud. Que sea tan necesario para poderla sacar, pues no es una camisa de fuerza el proyecto, pero sí es una fuente de financiación que podría ayudar a resolver algunos problemas. Mire que el Hospital de Saravena ha crecido en servicios, ha soportado los tres años de la atención de los araucanos y ha evitado que muchas de esas personas terminen una remisión fuera del departamento. Allí se hace necesaria la inversión de unos recursos significantes para la construcción de una unidad de cuidados intensivos que ayudaría a mejorar la atención, ayudaría a mejorar a todas esas personas que por lo general provienen de un trauma, llámese accidente de tránsito o cualquier otro tipo de accidente que es los que más se presentan en la región y que requieren a veces ser trasladados a las ciudades. La papa caliente del proyecto es el pago de los pasivos de los centros asistenciales. He allí la discusión de ese proyecto de ordenanza en lo que tiene que ver con el pago de pasivos, que se están estudios y con regalías directas se puedan cubrir pasivos, se puedan reestructurar pasivos. Esa es una de las interrogantes que tenemos para los próximos debates. Yo creo que lo que tiene que ver con el Hospital San Vicente, pues está en estudio si se pueden o no, con vía crédito o en préstito, se puedan suplir estas obligaciones que han venido siendo reestructuradas y que ya tienen un convenio de saneamiento fiscal con el ministerio y que hace curso. Yo creo que ahí se centra la discusión en lo que tiene que ver con la atención en el tema del San Vicente, en qué se van a invertir los recursos. Los recursos de este endeudamiento irán con destino propio y no se podrá cambiar su destino. Principalmente, claro, como lo estipula la ordenanza y eso es lo que leemos en mi caso, en el caso particular del diputado Leison Botía le ha solicitado al secretario de Hacienda que lo dejemos con nombre propio, que si vamos a endeudar el departamento sea con unos proyectos de alto impacto. Si se escogió el sector salud, porque como todos los araucanos conocen, venimos de una crisis, no solo de este gobierno, sino de gobiernos anteriores que entraron y abonaron para que la crisis del Hospital San Vicente se diera y se presentara como estamos viviendo hoy esa tensión inoportuna del Hospital San Vicente, pues se hace necesario que este empréstito quede con nombre y apellido. Si vamos a invertir en la UCI de Saravena, que sea con el nombre propio de UCI de Saravena y el monto, si vamos a invertir en equipos biomédicos para los hospitales pequeños que sean equipos y si vamos a invertir en el Hospital San Vicente para mejorar la atención de los araucanos del municipio capital, para mejorar la facturación, porque es que el Hospital San Vicente el problema que tiene es que no viene vendiendo servicios de salud. En la sesión del próximo viernes se le dará segundo debate al proyecto de endeudamiento del gobierno departamental.